Hola, bueno, pues os vengo con un vídeo que os dije que os iba a enseñar esta herramienta de aquí, la TAP Punch Board, creo que se pronuncia así, no lo sé, ¿vale? Bueno, os comento, no es imprescindible, ¿vale? Pero sí que te facilita mucho lo que es el trabajo, ¿vale? Es más rápido, yo tengo los troqueles esto que hace también la pestañita, pero tengo que andar con la Big Shot y todo eso, entonces es más rápida, ¿vale? Y aparte hace más cositas que ahora lo enseño. Bueno, trae este cacharrito de aquí, ¿vale? Trae aquí estos agujeritos, que serían el primero, lo tapamos, yo la primera vez lo estaba poniendo al revés así y no me entraba, ¿vale? Topaba aquí, bueno, pues le dais la vuelta, así topa, y lo ponéis así. ¿Esto para qué es? Bueno, pues esto es para redondear las esquinas. Si no tenéis troqueladora para redondear las esquinas, esto os lo hace, ¿vale? Y ahora si lo desplazamos hacia los otros dos agujeritos, que sería ahí. Bueno, pues esto nos haría lo siguiente. Si ponemos el papel así y le damos la vuelta así, ¿veis? No lo hace de esta forma. Es como más alargadito. ¿Vale? Si lo hacemos así, porque es que lo he descubierto cuando he hecho el álbum del biberón, he visto que algunas pestañitas que yo había hecho, una era más cortita y otra era más larga. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Y claro, porque si haces así y así, la hace de esta forma. Pero si la haces, bueno, si la hacéis así y ahora así, la hace diferente. Mirad. Voy a retirarla así para que lo veáis ahí. Si lo veis, es diferente. Esta, que es más gordita, caería en esta parte de aquí de al lado en vez de la parte de arriba. Y la chiquitita caería en la parte de arriba en vez de en el costado, ¿veis? Es diferente forma. Es una tontería, pero que sí se aprecia si lo hacéis diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta quedaría así y esta quedaría así. ¿Para qué sirve? Bueno, como habéis dicho en el álbum del biberón, sirve para hacer lo que son las tarjetitas, para que las esquinas queden más bonitas. ¿Vale? También sirve para qué. Pues, por ejemplo, lo ponemos así. Ahora lo estoy haciendo al revés, de diferente forma. Esta es más largadita y más corta, pero bueno. Lo podemos poner de decoración mismo en la página del álbum para poner una fotografía. ¿De acuerdo? Tendríamos las cuatro esquinas decoradas. ¿Vale? ¿Para qué también sirve? Bueno, pues más pequeñito. Así más pequeño. No sé si cortarlo un momentito. Vamos a ver. Esperad un segundito. Voy a cortar más o menos la mitad. Bueno. Lo cortamos así. Y nos serviría como una etiqueta. ¿Vale? En un álbum ponemos lo que es, por ejemplo, la base de cartulina blanca. Ponemos otra de color. Que de mida un poco menos que esta de aquí. Y tendríamos lo que es, pues, una etiqueta. ¿Vale? También podríamos utilizarlo para hacer tag. ¿Vale? Podríamos hacer lo que es un tag. Decorar las esquinas de abajo y la parte de arriba. También serviría para eso. ¿Qué más? Bueno, aparte de hacer sus pestañas. ¿Vale? Que serían estas. Yo aquí ya estuve haciendo pruebas. Hay que cogerle un poquito el truquillo. Pero, bueno, si lo queréis poner en este lado de aquí y hacerla más larga, pues, se hace. Si la queréis más pequeñita, más pequeñita. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto de aquí? Bueno, esto sirve para una vez que tenga la pestañita hecha, lo bajamos, cogemos lo que es la cuchillita, la ponemos aquí. Y cortamos este sobrante de aquí. Y ahora lo ponemos aquí y cortamos ahí. ¿Veis? Y ya nos corta la forma esa. ¿Vale? En este lado de aquí sería igual. Quitaríamos esta parte de aquí y nos quedaría la pestañita. Quitamos esto de aquí. Yo aquí estas las tenía hechas ya, ¿eh? Porque son de prueba, ¿veis? Y ya nos quedaría esa pestaña ahí. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues, quitaríamos este cacharrito de aquí y lo pondríamos ahí. ¿Vale? Para poder hacerlo. Está la S, la M y la L. ¿Vale? Más pequeña, mediana y grande. Entonces, bueno, lo pondríamos aquí. Bueno, este no está recto, no me va a quedar recto. Y lo amoldaríamos, bueno, lo pondríamos justo en la formilla. Y ya tendríamos el pequeño. ¿De acuerdo? Si queremos hacer el mediano, lo llevamos al mediano. Marcamos ahí. ¿Veis? Y ya sería un poquito más grande. ¿Veis? Y ahora sí queremos hacer la L, la más grande. Bueno, pues marcamos ahí. Le damos la vuelta. Lo ponemos en la L. Y ya lo tendríamos más larguito. ¿Veis? Pero se puede hacer más largo todavía. Yo, por ejemplo, voy a hacer uno más larguito. Lo voy a poner en el 9M. Por ejemplo, aquí a la mitad. ¿Vale? Pues le doy ahí. No. No le doy ahí. No. Ya me he equivocado. Es que hay que cogerle el truquillo. Bueno. Veréis. Lo vamos a poner en el SM. Claro, este es más para acá. Porque esto es más hacia aquí. ¿Veis? Ahora sí. ¿Veis? Y ahora ya, pues le doy el largo que yo quiera. ¿Veis? Ya está más largo. Ya os digo, es cogerle lo que es el truquillo. Pero simplemente, bueno, deciros todas las cositas que puede hacer. ¿No? A la hora de facilitarnos lo que es nuestro trabajo. Hacerlo más rápido y decorar. ¿Vale? Porque no me digáis que no, pero queda súper chulo. Y las esquinas quedan muy chulas. ¿Veis? Podemos decorar las esquinitas. Bueno. Pues nada. Esto sería la herramienta esta de aquí. La siguiente, la cizalla. Veréis. Yo tengo mi guillotina. Que siempre os he dicho que para mí es la joya de la corona. Y lo es. Y lo va a seguir siendo. Lo que pasa que, bueno. Ahora os voy a decir por qué lo de la cizalla. Yo tengo mi guillotina aquí. ¿Vale? Y voy a seguir cortando con ella. Pero que me facilita a mí lo que es la cizalla. Bueno, pues lo digo. Yo, por ejemplo. Esta es la cizalla. Que ya la he visto y la de Inspiro. Bueno. Vamos a abrirla. Es bastante grandecita para poner un papel de 43,5 centímetros. ¿Vale? Y nada. ¿Qué hacemos? Yo, por ejemplo. Tengo un papel decorado. Yo voy a coger este pequeño. Pero como si tuviéramos uno grande. Igual. ¿De acuerdo? Esta trae lo que es la cuchilla de corte. Y trae lo que es de marcar. ¿Vale? Ya no tengo que estar cogiendo la plegadora. Y estar cogiendo un aparato. Después coger la guillotina. Todo me lo hace lo que es esta cizalla. Yo hacía tiempo que quería una cizalla. ¿Por qué? Porque... He visto a chicas que, por ejemplo. Yo tengo el papel este aquí. Y quiero cortarlo, por ejemplo, a 8 centímetros por 8. ¿Vale? Entonces yo cojo y hago así. Me voy. A 8 por 8. Aquí, en el costado, trae una regla. Y entonces yo lo que haría es que... Me lo llevaría hasta el 8. ¿Vale? Me lo llevo hasta el 8. Levanto y vuelvo a cortar hasta el 8. ¿Vale? Ahora hago así. Y me lo vuelvo a llevar al 8. No veo muy bien desde aquí. Pero bueno. ¿Vale? ¿Veis? ¿Y qué consigo con esto? Pues aprovechar más el papel. Porque si yo tengo que decorar ahora un bolsillo, por ejemplo, de un álbum, pues ya este trozo de aquí me vale. Sin embargo, con las guillotinas tendría que cortar hasta abajo del todo. ¿Vale? Porque no me hace esto. Entonces yo ahora, si quiero cortar esta parte de aquí para un bolsillo, pues lo haría. Lo pondría ahí. ¿Vale? Y ya tendría este trozo aprovechado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para mí, sí que es rentable porque ahorras en papel. También, estas son cartulinas de 240 gramos. Bueno, he cogido estos trozos que teníais. Y creo que corta hasta 4 cartulinas de estas juntas. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Y hacemos la prueba. Estoy apretando mucho ya aquí. Creo que hasta 3, ¿no? Vale, hasta 3. Corta, bueno, casi que 4, pero no. Corta 3 cartulinas juntas de 240 gramos. ¿De acuerdo? Y ahora, si quiero marcar, pues ya lo tendría en la misma cizalla. Lo pondría aquí. Y marcaría. ¿De acuerdo? Y ya tendría la marca hecha. No tengo que estar ahora... Si lo llevas a ver antes, porque es que yo llevo mucho tiempo queriéndomela comprar, pero siempre veía vídeos que decían que la cizalla daba un problema, que si la parte de aquí se le quitaba, no sé, como un alambrito, que si no cortaba recto. Y entonces, cera, mi... Hombre, no son baratas. Esta sí, lo que es calidad-precio está súper bien. Me la recomendó Marien. Dice, yo te recomiendo, la inspiro. Entonces, bueno, estoy súper contenta con ella. De momento no tengo ningún problema. Si yo voy a tenerlo, os lo comento, por supuesto. Y lo que es calidad-precio está súper bien. ¿Vale? Entonces, mirad. ¿Veis? Me hace lo que es el ladoblez súper bien. Sacaríamos la cuchilla. ¿Dónde era? He me dejado las gafas abajo aquí. ¿Vale? Ahí, como una especie de agujerito ahí. Mirad. ¿Veis? Tiene como una rayita ahí. Entonces, la apreciáis. Justo ahí. Que es lo que nos hace también para marcar la regla de aquí al costado. Que es lo que os he dicho antes. Yo corto 8 centímetros de aquí. Y también lo puedo cortar del costado. ¿Vale? Con esa rayita. Me llega a los centímetros de aquí del costado. Después, para meterlo. Es súper fácil. ¿Veis? Y nada. Creo que ya no tengo que decir nada más. Que... Que yo estoy súper contenta con ella. Y nada. Yo lo quería comentar. ¿Vale? Si voy aprendiendo más cositas con esta herramienta de aquí. Porque la tengo de hace poquito. Y tengo que ir practicando. Pues os lo iré diciendo. ¿Vale? Pues nada. Que espero que os haya gustado mi vídeo. Que si así le queda dedito arriba. Compartir. Como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.